Feijóo ha reconocido que se pensó un día entero lo de la amnistía y que no le disgustan los indultos. Vamos a ver si convence a Isabel Díaz Ayuso que por mucho menos desfenestró a Pablo Casado. Lo que está claro es que después de meses de mentiras y de teatralización que solamente consiguieron generar polarización y crispación, Alberto Núñez Feijóo ha reconocido que de la misma manera que José María Aznar se mostró cuando convenía a cambio de votos el mejor amigo de Jordi Puyol, pues que él puede hablar de amnistía y de indulto con Carlos Puigdemont y con quien haga falta. Esperamos simplemente desde nuestro espacio político que se mantenga en esa línea y que sea fuerte como lo fue Luis Bárcenas en su momento.